Once brigadas médicas integrales partieron desde la cabecera provincial hacia varios asentamientos de difícil acceso ante el pronóstico de intensas lluvias emitido por el Instituto de Meteorología. El sistema provincial de salud, como parte de su sistema de trabajo siempre, ante intensas lluvias, ante huracanes, activamos las brigadas quirúrgicas desde todos nuestros dos hospitales. Siempre la mayor integración del hospital clínico quirúrgico, doctor Gustavo Aldereguía Lima y otra pequeña cantidad de especialistas del hospital pediátrico, también se unen a estas brigadas quirúrgicas. Están compuestas por anestesiólogos, cirujanos generales, ortopédicos, enfermeras instrumentistas y enfermeros técnicos de anestesia para ante cualquier eventualidad poderlas asumir hasta que puedan ser trasladados estos pacientes al hospital de nivel secundario. Que van a ir hasta las cabeceras municipales de los seis de los ocho municipios de la provincia y asentamientos que se incomunican en la provincia como Charca, Juraguá, Orquita, La Sierrita, sobre todo esos asentamientos que son los que nos permiten que una vez que empiece la fuerte lluvia, las personas puedan salir y estas brigadas contribuyen a que se atiendan los pacientes ahí en sus propias comunidades. Tenemos la experiencia, bueno, los huracanes han pasado, sí, hay pacientes que sí que han tenido accidentes y les hemos tenido que auxiliar bajo la lluvia y bajo el viento y ahí les hemos dado los primeros auxilios. Ya después se remite aquí al hospital. También se han presentado partos, niños también, accidentes que ocurren en las casas en estos tiempos de huracanes, también los hemos auxiliado allí. Hay momentos en que sí es necesario en la evacuación porque a veces no es solo atender la urgencia, sino tratar de evitar que aparezcan complicaciones también. Grupos de especialistas que combinan experiencia y juventud y que están dispuestos a dar el paso al frente en aquellos lugares que más se les necesita. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.